Milita, Mónica, Liza, ahora sí llegó el momento de enfrentar al laberinto. Como ya saben, ustedes son las tres clasificadas de la semana por competencia. Eso quiere decir que una de ustedes ya tiene garantizada una plaza en el hotel. Las tres van a enfrentar al laberinto, cuyo objetivo, como siempre, es terminarlo en el menor tiempo posible. Pero en este caso, los dos mejores tiempos van a ir directamente al duelo de la H, donde ya saben lo que pasa. La que gana se queda, la que pierde se va. Quiero ganar, pero quiero que sea justo también para el resto de los nueve que estamos acá. Mónica, ves por primera vez el laberinto. ¿Qué te parece? ¿Te intimida? Un poco. Es diferente verlo de arriba que verlo a la par de uno. Y en tu caso, Milita, ¿recordás el laberinto que jugaste? Claro, yo hice el primer laberinto del hotel. Claro. ¿Vos lo inauguraste? Yo lo inauguré, al igual que la nominación, el duelo, todo. La clasificación también. Liza, calculo que a vos no te recomendaron nada. Mirá, los laberintos tienen esta cosa de que pueden cambiar, por eso es un laberinto. Falta nada más el fauno que nos corra por adentro y ya estaríamos. ¿Sentís que tenés un apoyo superior en función de tus competidoras de parte de los huéspedes del hotel? No, no es eso, porque todo termina en el laberinto. Por más apoyo y por más pancartas que te hagan, depende de vos. Tengo ganas de quedarme, tengo mis motivos para quedarme. Aunque extrañaba mucho a mis peques, cuando tuve la posibilidad de irme, quise volver. Muy bien. El desafío es el siguiente. Para poder avanzar, tienen que encontrar los molinetes habilitados y superar los obstáculos. Arrastres, barriles, fardos, puertas amarradas y demás. El objetivo es llegar al descanso, insertar dos pelotas en el plano inclinado, tomar la llave y abrir el baúl que está al costado, donde está la cuerda que sirve para armar los escalones de la escalera central. Una vez en la torre, abrir la llave de paso. El agua que cae permite llenar el recipiente y de esa manera obtener la llave del candado que sujeta la tarjeta. Una vez que tienen la tarjeta, tienen que salir y colocar la tarjeta en la ranura. Los dos mejores tiempos van a disputar en la H un lugar para ingresar al hotel. No me sorprende para nada que aparezca una H en el repechaje. Es por donde se decide quién se queda y quién se va desde el comienzo del hotel de los famosos. Muy bien. La primera en competir es Milita. Otra vez. La primera. La primera nominada, la primera duelista, el primer laberinto, la primera H. Milita, ¿estás preparada? Sí. El laberinto de Milita comienza ya. Vamos, Milita. Arranca Milita por la rastrera frontal. Tiene ahí los barriles que tiene que ir corriendo con intensidad, con energía. Ese fardo, pero corre. Ahí está, perfecto. Abriendo los caminos al primer paso. Vamos, Milita, con energía. No camines. Vamos. Va para un costado. Va para el hombro. Va rápido, Milita. Va como reflexiva, poética. Vamos, Milita. Tiene que ser rápido, con intensidad. Se está jugando su lugar para ingresar al hotel. Así que, Milita, vamos. Empieza a avanzar. Por el arrastre, Milita, ¿qué tenés ahí? Por el amor de Dios, ese pasillo tan grisecito y lindo para vos. ¿Dónde está acá? Pero tenés que retirar los voos. Perfecto. Ahí está. Vamos, con intensidad. Vamos, Milita. Vamos, Milita. Todo porque viene para estar un paso más cerca del hotel. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vamos, Milita. Vos podés. Dale. Viste que no puede creer la cantidad de ejercicio que está haciendo en su vida. Lo está haciendo todo en este lugar. Vamos, que vos podés. Dale, Milita. Vamos. Ahí está. Lo saca para el costado. Tiene que volver a entrar para poder salir de adentro. Perfecto. Ahí está. Vamos, Milita. Ya llegaste al sector recreativo. Vamos. Me encanta este lugar. Esta parte del juego. A ver, vamos. Ahí está. Muy, muy cerca, Milita. Ahí está. Hay una. Vamos por la segunda. Dale. Vamos. Ya está listo la llave. Perfecto. Sí, sí, sigue. Ah, bárbaro, Milita. Ahora tiene que abrir el candado y sacar la soga que está en esa caja. Tuvo suerte. Muy bien. Dentro del baúl están las hojas que tienen que usar para armar las... Aquí por abajo de vuelta, Milita. Vamos, ahí va. Podés entrar ahí por el costado o ir hasta el fondo. No tenía habilidades. Pero tenés que entrar por ahí. Ahí va. Elige ir por el mismo camino por el que vino. Podría haber ido para el costado o por ahora para allá. También es válido. Vamos. No me acuerdo, boludo. Ahora tenés que ir a la torre central. Estás ahí. Estás cerquita. Le está agarrando la vuelta. Ya está. Vamos. Bien, bien. Tenés que utilizar la soga para formar los escalones. Dale. Vamos, con más fuerza. Ahí está. Tienes que ir enhebrando como si estuvieras poniendo los cordones de una zapatilla. El nudo de abajo es el que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Pero primero que los tire bien. Arriba. Arriba. Vamos, Milita. Con más intensidad. La prueba la está jugando. Fue una mala pasada. Tienes que activar. De acá, de acá, Milita. De acá, de acá. De ahí. Ahí va. Perfecto. Habilitala. Para abajo. Suficiente. Dale, vamos. Listo a bajar. Ahí va bajando Milita, que va a tener que venir a buscar ahora el recipiente blanco para poder llevar el agua al caño amarillo que libera la llave. Vamos, Milita. Ahí va. Tiene que llenar el recipiente con agua, volcarlo en el cajón principal hasta que salga la llave. Y se puede poner rebaloso. Con cuidado, Milita. Tapar ese agujerito. Ahí va. Qué laberinto que se puede poner. ¡Ahí está! Ahora sí, ya tenés la llave. Vamos. La llave para liberar el candado. Ahí tenés la tarjeta. Ya se iba sin el que sin la tarjeta. Qué guacho. Es una llave de estrella. Tiene un ingreso. Ahí está. Vamos, Milita. Dale. ¡Que no se queda, por favor! ¡Maldito candado! La cadena. Y poner acá la tarjeta y deja de correr el tiempo. ¡Vamos, Milita! ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Como disfruté mucho el juego, estoy muy contenta. Me dejó mucha adrenalina. Me dieron ganas de hacerlo de nuevo. Mónica, ¿estás lista? El laberinto de Mónica comienza ya. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Dale! Se mandó Mónica por el arrastre. Corre rápidamente los barriles. Está con toda la energía. Esta mujer es una verdadera trompa. ¡Topadora total! Muy bien, Mónica. ¡Bien! Avanza perfecto. ¿Está el molinito habilitado? ¡Claro que sí! Empujamos con fuerza. ¡Dale! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Va avanzando! Corro los tanques. Tomo buenos caminos. Con energía. Venís bárbaro. Seguí avanzando el fardo. ¡Pateelo! Ahí está. Tiene que liberar la puerta. Y después se la arrastre. Hay que sacar los fardos primero para mandarse. ¡Dale, Mónica! Con fuerza. ¡Vamos! Una vez que lo sacás, tenés que meterte para adentro. Para adentro. Perfecto. Ahí va. Vas a tener otro al final. ¡No te rindas! ¡Vamos! Recordemos que se está jugando la posibilidad de él, la H, su ingreso al hotel. Divino todo rápido. Sacó los fardos. Llego a las pelotas. Acá precisión y motricidad fina. A ver. Las pelotas que no entren aparecen por el costado. A ver. 200 millones de veces tirando las pelotitas. Ya está. Y que me rindo. Ahí va. Vamos, la primera. Dale, es por ahí. Ahí va. Vamos, agarra la llave. Listo, sacá la llave. La llave para abrir el candado. El candado de esta caja. Esa caja te va a dar una soga. Ahí está. Con fuerza, para arriba de la manija. Levantá. Vamos. Paso la pelota. Agarro la llave. Abro el candado rapidísimo. Agarro una cuerda gigante. Elige el camino ya desconocido. Decide ir el camino que ya hizo. Podría haber ido por el costado también, pero ese camino también es válido. Vamos. Mónica tiene que llegar al centro, fabricar sus propios escalones para llegar arriba de la torre. Ahora tenés que tejer la escalera con la soga. Vamos. Hay que meterle toda la energía del mundo. No está dejando soga. Está muy bien. Le están quedando bárbaros. Vamos con todo. Ahí está. A subir la escalera. Ahí está, Mónica. Ahí está. Lo único que resta ahora es abrir la llave de paso que está ahí. Perfecto. Excelente. Abajo. A bajar con cuidado, Mónica. Siempre es mejor bajar de espalda. Total. Ahí va. El vaso blanco es el que te sirve para poder cargar el agua que va a liberar la llave. Tiene agujeros. Nadie me dijo. ¿Cómo los tapo? Coloco una nueva carga. A ver, vamos. ¿Por qué arreglado de agua? Con esta cara va a ser suficiente. Ahora sí. Agarrás la llave y abrís el candado amarillo que está en la columna del mangrullo. Con todo. Dale, agarrás la llave. Vamos, dale. Vamos. Ahí está. Hay que ir al candado amarillo. Está a la izquierda. Juan. Ahí está. Tiene varias opciones ese candado. Búscala. Uy, la descubrió rapidísimo. Listo, perfecto. Para abajo. Ahí está. Por ahí hay que sacar la cadena. Sacar la cadena de la puerta amarilla y poner la tarjeta acá. Vamos. Dale. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Para ser mi primera vez, satisfecha total. Lisa, ¿estás preparada? Sí. El laberinto de Lisa comienza ya. Ingresa Lisa al laberinto. Elige el camino de la izquierda. Va por la rastrera. A ver. O está abierto ese morinete. No está. Tiene que volver. Vamos, Lisa. No pasa nada. Dale. Cuando arranco el laberinto le pifio el camino. Me voy por una rastrera como una idiota. Va por el otro costado. Puede correr los barriles hacia un costado y avanzar. Empujalos. Empujalos para un costado. Ahí va. Vamos, Lisa. Sacá el fardo. Dale. Ahí va. Con todo. Vamos. Excelente. Avanzar. Morinete abierto. Puede ir por la derecha y sacar ese barril. Empatealo. Correlo. Dale. Vamos. Que vos podés, Lisa. Vamos con todo. No pierdas la velocidad. En otros momentos he sido más rápida, pero no sé cómo me fue. Vamos. Patada de allanamiento. Vamos. Ya. Ahí está. Buena patada. Cerrado, cerrado. Por donde hay que ir. Ahí va. Uy, ya lo vi. Por el otro lado. Excelente. Tiene que llegar hasta aquí, hasta el fondo. Encuentra una nueva puerta y tiene un arrastre con dos fardos. Vamos, Lisa. Vamos. Vamos, Lisa. Dale. Ahí está Lisa, que está utilizando toda su fuerza, toda su agilidad. Se encuentra con un obstáculo, otro fardo que tiene que eliminar. Momento recreativo y de precisión. Vamos. Tiene que enfocar dos bolas en el canasto, un poquito menos. Menos fuerza. Los que no aciertan vuelven a su lugar. Bien, bien, bien. Ese es el sistema. Estoy con la cabeza totalmente dispersa. Ahí. Sí, casi, casi. ¿Te falta solo una? ¿Te falta solo una? Sí, adentro, llave. Sí, listo. Sacá la llave. La llave para abrir el candado de esta caja que tiene adentro la soga. Vamos. Está volviendo para la rastrera. Tenía la opción de ir para el otro lugar, pero estaba cerrado. Así que ahora tiene que usar esa soga para construir la escalera. Las tres están luchando en este laberinto para estar ya en la H, a un paso de entrar al hotel. Para abajo. Para abajo. Ahí está. Listo, abajo. Bajá despacio. Despacio, despacio. Cuidado con los escalones. La cerraste. La cerraste, la cerraste. La cerraste, Liza, vuelve a subir. La cerraste, por Dios. Ahí vamos, Liza. No te rindas. Dale. La vuelvo a prender, me tiro de la escalera, como siempre, porque yo no puedo irme de ningún lado de una manera normal. Muy bien. Hace la carga hasta arriba. Vámonos. Hay que llenar el recipiente mayor y así liberar la llave. La llenando, c***. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, llave. Vamos, Liza. Llave para el candado. El candado amarillo está en la columna. Ahí no me tardo tanto en abrir la llave. Lo hice. Lo hago bastante rápido. Hay que salir por ahí. Tenés que retirar la cadena y colocar la tarjeta. Vamos, Liza. Últimos segundos. Avanza, Liza. Tiempo. Tiempo. No sé cuánto acabo de tardar. Tengo un signo de pregunta más grande que una casa. Bueno, chicas, felicitaciones primero. Ya tenemos el mejor tiempo de este desafío. Quien lo haya logrado se convertirá en la primer duelista para ir a la H. El mejor tiempo fue de nueve minutos veinticuatro segundos. La que más tardó lo hizo en doce minutos quince segundos. Es decir, la que más tardó se queda al margen de poder luchar por un ingreso al hotel. Y es... Pero no se los vamos a decir ahora. Qué guay, ¿qué guay? Qué guay. Esto es maldad. Innecesario. Lo sabrán a la noche en el Todos contra Todos. ¿Qué? ¿Por qué? Escúchenme. Se picó. En el Todos contra Todos se va a elegir el primer ingresado al hotel por convivencia. Es decir, van a tener que votar por quién quieren que entre al hotel. Para que esa votación sea libre y sin condicionamientos, no vamos a decir ahora los nombres de los dos duelistas. Nos dice que nos vamos a enterar en el Todos contra Todos y tienen que votar los chicos a ver quién quiere que entre, quién... Nada, no sé. Estoy resignada. En un rato vamos a ingresar al hotel y les vamos a decir de qué se trata. Ya estaría de sorpresas, ¿eh? Ya estaría, güey, ¿eh? Así que bueno, pueden ir con las buenas nuevas al hotel. Gracias, hijos. Deseamos lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Huyendo, vamos. Adiós, chicas. Gran trabajo. Adiós, chicas.